Hoy estamos hablando de DACA, un tema muy, muy importante y quiero pues de todas formas dirimir cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de problema que tengamos al respecto. Sé que han llegado bastantes llamadas para mirar si nosotros podemos realmente terminar con cualquier tipo de dudas. En este momento recordemos que las, a ver, me están llegando, ok, ¿cuáles son los requerimientos de DACA para una petición nueva? Recordemos, los primeros requerimientos son, si me ponen el iPad, por favor, lo primero es, primero, tenemos que tener algún tipo de petición que sea aprobable. Tenemos que tener, para que sea aprobable, tiene que ser sometida a, tenemos que demostrar presencia antes de junio 15 del año 2007. Entonces tenemos que llegar, que llegamos antes del año 2007, porque si no, no calificamos. Es lo primero. Lo segundo, entonces, ¿cómo podemos calificar o cómo podemos demostrar que nosotros entramos antes del 2007? Lo primero es, que entramos antes del 2007, las vacunas, usualmente nosotros vamos por intermedio de las vacunas, es lo que hacemos mirando si hay por ahí algún tipo de récord médico. O las escuelas, ¿sí? Si fue a las escuelas, si fue aquí a lo que es la primaria, antes del año, a junio 15 del año 2007. Segundo, hay que demostrar presencia continua hasta junio 15 del año 2012. Entonces, cinco años, tenemos que demostrar año por año que vivimos aquí, una vez más, lo que son las escuelas, lo que son el tipo de, lo que son las, lo que son las notas o lo que son las vacunas de cada año, usualmente es cuando nosotros vamos. Sin embargo, se puede demostrar también con compras, saldos de banco, cosas así, pero si están pequeños, pues es lo que es lo que puede someter, ¿no? Me hablan a mí, me dice Sarca Figueroa, hola, ¿cómo están? Sarca, muchas buenas tardes, buenas noches ya, lindo, lindo que me hables. Gracias, me dice Sanpedrano Maizano, arriba Colombia, saludos, abogado, que viva Colombia, gracias, gracias, gracias a mis paisanos, gracias que me saludes. Entonces, Eliana, Eloina Ponce, me saluda, me dice, está llamando a Paula Sánchez Marín, vamos a ver si llega, Ruth me dice, abogado, si uno gana el asilo, ¿a cuánto tiempo puede pedir la residencia? Bueno, Ruth, es una bonita pregunta, depende, depende de, recuerda que hay dos tipos de asilo, ¿no? Hay un asilo que es afirmativo y hay uno que es defensivo, el afirmativo es cuando lo metemos con UCI, ¿sí? Y el defensivo es cuando lo metes con la corte, entonces depende, pero usualmente el asilo nosotros esperamos un año para someter después la petición, entonces depende de qué proceso estés y de pronto con lo del COVID hay diferencias. Entonces, si ya lo ganaste, pues me parece, me parece una muy buena noticia, tú sabes que esos casos son difíciles y pues de todas formas me parece bastante importante que lo tengas, ¿no? ¿Se puede aplicar para DACA? Mi sobrino tiene 14. Entonces, sí, se puede ahoritar para DACA, lo importante es que, como repito, aquí están los dos puntos y podemos verla. DACA, hay para una vez más, tiene que entrar antes de junio 15 del año 2007, hay que demostrar la entrada, tiene que demostrar 5 años de presencia física antes de junio 15 del año 2012, tiene que tener menos de 15 años de edad a la entrada, ¿sí? Entonces, es decir, menos de 15 años de edad, en el 2007, en la entrada tiene que tenerlos, menos de esto, y no puede tener más de cierta edad, ¿cuántos años tiene? Lo último es, tiene que haberse graduado del high school, entonces, ¿qué pasa? Me dices que tiene 14 años, duro que se haya graduado del high school, ¿sí? O tenga el GED, es lo que tenemos. Entonces, es posible que esté por ahí. Me dice, ¿hay algún límite de edad? Sí, el límite de edad es que tiene que, al menos, haber entrado antes de los 15 años, en junio 15. Gracias, me dice, buenas tardes, me dice Cristina, Cristina, buenas tardes. Gracias, gracias a ti. El hoyo me dice, gracias por su información, generoso, muchas gracias a ti. Saludos, abogados, el mejor abogado de Washington, excelente persona. Gracias, chivista Contreras, lindas preguntas. A ver, me dice, Israel, le he dicho por acá, como te digo, tienes que tener una edad mínima de los 15 años antes de haber entrado, antes de junio 15 del año 2007. Tiene que tener menos de 31 años de edad para, en el momento que se entró la ley, que fue en junio 15 del año 2012. Recordemos que fue Obama en ese momento en que la firmó y dijo cinco años para atrás, es decir, al 2007, es en donde está. Me pregunta Ancho García, me dice, licenciado, ¿cuál es el número de WhatsApp de ahí? Es el 509-927-3840, ¿lo podemos mirar acá? Gracias. No, 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 perdón, ese no es el número, ese es el número de Facebook. Me refiero a la cámara de arriba, ¿la pueden poner? Ok, entonces, quítale el número. Qué pena, Pancho, ese es el número de teléfono, el número de WhatsApp es 509-927-3840. Gracias, Pancho. Me dice, Cordiales de Brooklyn, gracias. Ya compartí, amigo abogado, gracias, José Luis, gracias por tu pregunta. Pancho, gracias ahí. A ver, Ana me dice, buenas tardes y buena información. Muchísimas gracias por siempre mantenerlo a uno al tanto. Bendiciones a ti. Bendiciones a ti. A ver, me dice... Pati Aguilar escribió, me dice el abogado, tengo mi corte final en diciembre, pero no sabe si la corte vaya a estar abierta en Seattle al final de diciembre. Es muy posible que las cortes las empiecen a mover a un formato virtual. Es algo que se ha estado divirtiendo esta semana. Entonces tienes que estar muy pendiente. De todas formas, puede perjudicar las cosas y es la corte final. Entonces tienes que estar muy pendiente, pero las han estado moviendo. Tú sabes que en Washington, sobre todo, los números de COVID han subido bastante y es muy posible que el gobernador Jay Inslee dé algún tipo de... Recordemos que las cortes son federales, pero si él no deja que las personas entran a las cortes, ese tipo de cosas puede perjudicar bastante. Entonces tienes que estar muy pendiente y entiendo de todas formas tu ansiedad. Bueno, entonces una vez más, tienen que entrar antes de junio 15 del año 2007, tienen que demostrar presencia física de junio 15 del 2007 a junio 15 del año 2012, tienen que tener menos de 15 años antes de entrar al país y pueden realmente mirar esto. Si no, podemos poner el iPad, ¿no? Entonces pongámosla para esto. Entonces, miremosle. Aquí están los requerimientos. ¿Sí? Este, ¿qué pasa? Es aquí donde tenemos que demostrar toda la evidencia en donde está realmente. Sí, y es en cuánto momento entraron y de la escuela. Por favor, no dejen que esto pasa. Me dice... Me preguntan aquí, ¿a partir de cuándo puede una aplicar para un hijo de la solicitud del abogado? ¿A partir de cuánto puede una aplicar para un hijo? Bueno, tú puedes aplicar para tu hijo en cualquier momento, si tú eres ciudadana o si eres residente. Si tu hijo es... Si tú eres residente y si tu hijo es soltero, por ahí lo puedes pedir. Pero si él se llega a casar, matarías la petición. Entonces tienes que... Es algo que tenemos que mirar. Me parece importante de todas formas aclarar esto. Déjame ver si podemos aquí. Vamos a borrar acá. Dale, estamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Las peticiones... Déjame te muestro aquí. Se pueden someter de la siguiente forma. Aquí está papá. Aquí está mamá. ¿Sí? Si tú pides... Ah, puedes quitar el teléfono. Si las peticiones se someten de abajo, de padres a hijos. Acá están los hijos. ¿Sí? Las peticiones pueden morir. Entonces, cuando bajan las peticiones, se pueden morir. Pero si las peticiones se meten de hijos a padres, ¿sí? Las peticiones no mueren. Entonces, lo que ella me está preguntando es ¿cuándo yo como madre puedo pedir a mi hijo? Tú puedes hacer a los 21. Pasa la cámara. A ver, ¿qué me dice? Me dice... Hola, abogado. Saludos desde Texas. Muchas gracias, Alberto. Gracias por eso. A Pati, gracias a ti. A Pati. Ana me dice, sí, sobre DACA. Perdón, no me expliqué sobre lo de DACA. Ok. Déjame ver. Se ocupa el GED. No necesariamente se ocupa el GED, pero se puede ocupar o lo que es el cartón de bachillerato, que te grabaste de high school o el GED, o lo uno o lo otro. No necesariamente los dos. José Caro me dice, puede parecer... Déjame ver. ¿Qué puedo hacer para que mi pareja arregle su estatus? Tenemos un hijo de 18 años que no es nada dependiente. Él tiene múltiples disabilidades. No habla, no camina, no corre por el mismo. Y mi pareja ha estado aquí desde 1999. Nunca he trabajado. Nunca ha trabajado. Siempre ha sido nuestro hijo. Gracias. Entonces, si él tiene 18 años, ¿qué pasa? Si él tiene una disabilidad, es difícil mirar exactamente. Él tendría que tener 21 para poderlos pedir. ¿Qué es lo que pasa con la disabilidad? Eso sería una opción que te ayuda en caso de que haya una detención, una defensa a arreglar por el tiempo, te podría ayudar. Sin embargo, pues no es algo que podamos someter directamente. No es un caso afirmativo, sino un caso defensivo. Ellos tienen que atacar. Y en la defensa, el hecho de que tenga una disabilidad podría ayudar bastante. Creo que es un poquitico la confusión que hay con esto. Gracias, José. Gracias. Bueno, ahora mi hijo entró en el 2009. ¿Él aplica? Como repetimos, no. Él tiene que haber entrado antes de junio 15 del año 2007. Y tenemos que demostrar evidencia al respecto. Muchas gracias. Cecilia Ogao, ¿puedo arreglar por mi hija? Cecilia, depende. Muy posiblemente puedes arreglar por tu hija. Si es mayor de 21 años y ella es ciudadana, hay opciones. Hay que mirar cómo entraste. Hay que mirar tu récord. Hay que mirar un poco de cosas un poco más detenidamente. Pero, pues, en teoría, los hijos lo pueden pedir a uno. Pero recordemos, una petición y arreglar son dos cosas diferentes. Quiero que mires si se puede mirar. Bueno, entonces, por ahora es lo que tenemos. Ya tenemos muchas preguntas de acá. Déjenme sus preguntas. Las vamos a estar respondiendo a las personas que no les pude responder en este live corto. De todas formas, vamos a estar en contacto, ojalá el lunes, para mirar qué más preguntas hay. Y voy a responder las preguntas que están. Guillermo, Alberto, Palomares, las estamos mirando. Gracias. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.